Dije, tengo que verlo. Y fui. Fui el miércoles pasado. ¿A dónde fuiste? Al Teatro del Extranjero. Oh, la quise tanto. Bueno, yo la quiero mucho. Creo que mucho la quiere. Yo la quiero desde el año 81 aprender a vivir, imagínate. Mirá lo que le estoy hablando. Canal 9, Luis Gallo Paz. ¿Sabés a quién tenemos en línea? A la señora Marita Ballesteros. Marita, Eddie, Albert te saluda. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, querido? Gracias por haber ido a ver Tornamore. Un placer. Uy, menos mal que dijiste. Ya nos habíamos olvidado de decir el nombre. Hombre, mirá vos qué detalle. Está en todo, Marita Ballesteros. Tornamore de Agustín Meneses, que va los miércoles 20 y 30 en el Teatro del Extranjero. Contanos, Marita, cómo fue esta convocatoria a ser de esta señora de 90 años. Mira, un día fui a ver un espectáculo en el Teatro de Dolte. Y justo estaba, no sé si estaba Sebastián Inigo, que es el director. Y me dieron a leer la obra. A mí la obra me encantó, porque más allá que sucede en un pueblo y que es una historia de un reencuentro de amor entre la clase de mi hija y un novio que, digamos, triunfó en Buenos Aires y vuelve al pueblo. Y ella, que está ahí viviendo con nuestra madre, que está media ida, pero que, bueno, ella dice que a medida que van creciendo los padres, los hijos se transforman en los padres de los padres. Exactamente. Y me encantó, porque más allá que, por eso te digo que suceda en un pueblo, está hablando de todos nosotros, de las cosas que dejamos por miedos e inventamos excusas para quedarnos, ya sea lo que sea, inventamos cosas. O sea, que me encanta porque habla del ser humano de una manera cero-cancetaria y el cuentito es sumamente entretenido. Y la gráfica con la jaula no puede haber sido mejor idea, más allá de que tiene que ver con el texto, digo, ¿no? Pero creo que es una metáfora perfecta de lo que es la obra. Exactamente. Sí. Absolutamente así. Porque muchas veces nosotros nos ponemos las propias jaulas. Exactamente, exactamente. Y yo agradezco que no, yo tuve un miedo, no quiero contar nada, pero yo cuando pasó lo de la jaula, y bueno, lo que habla de la jaula, yo dije, ¿volverá? Vos sabés de quién te estoy hablando, no quiero decir más nada para no espoilear. Volverá a la jaula. Para no cocinar. Y me alegré de que no volviera, porque hubiera sido como hasta un poco obvio, ¿no? Claro. Me parece que es una obra cero-obvia y cero-pancetaria. Total. Van sucediendo cosas y uno se va identificando con cosas de uno, pero de una manera natural, como debe ser el teatro. Sí. Cuando el teatro está vivo, que de eso se trata, es un servicio que estás haciéndote a vos, que lo estás haciendo, y a los espectadores. Totalmente. De eso se trata, bueno, de eso se tratan todas las profesiones para mí, nada más que son un servicio. Claro. Y vos estás conviviendo este Tornamore con el éxito, el suceso ya, porque como en palabras de Moria, esto no es un éxito, es un suceso de Julio César, ¿no? Exactamente, que son dos personajes absolutamente diferentes, cosa que a mí me pone muy bien, porque no tiene nada que ver uno con otro, ni la obra de Julio César, que está adaptada por Muscari, por José María Muscari. Sí, la protagonista que hace Julio César es Moria Kazan, porque ya sabrás, porque sale en todos lados, que los personajes... No, es que la vimos. Ya la vimos, la vimos, la vimos al estreno. La vimos. Ah, la fueron a ver. La vimos. Bueno, pero era para decirle al público, ¿no? Ah, decí, decí, por favor. Para decirle que no fue a verla. Por favor. Y eso a mí me pareció una idea de Muscari extraordinaria, porque en realidad se trata de que somos seres humanos, sin tantas divisiones. Y el que quiera hacer lo que quiera hacer, a mí me parece perfecto, mientras no da ni a nadie. Claro. Y eso me encanta, me parece una idea muy buena, muy buena. Y además, que es de una actualidad, como si estuvieran hablando de la política escrita hoy ayer a la tarde, porque se conservan muchas cosas del Julio César original de William Shakespeare. Sí, por supuesto. Gabriel te habla, Marita, vos decís que es una adaptación de Muscari. No, no, es agarrar Shakespeare y pasarlo por el tamiz de Muscari. Exactamente. Bueno, si esa adaptación de él es el tamiz de él, lo que... No, 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 pero todo, todas esas cosas, esos elementos Muscari, eso de, digamos, del quiebre, del quiebre. Del quiebre, además, porque yo creo que como los clásicos están vivos, es como si fueran escritos, te vuelvo a decir, ayer a la tarde, también tienen que estar vivos para la época de ahora, y el amor que le pone Muscari a Julio César es sumamente interesante. Los jóvenes están muy contentos, sin embargo, está diciendo verdades impresionantes la obra. Sí, en un momento, no me acuerdo bien, pero eran las tres P, pasión... Ay, ¿cómo es que dice...? Poder. ¿Poder? Te gustó eso, ¿eh? Te gustó... Ay, lo de las tres P. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue genial. Se quedó con eso, se quedó con eso. Sí, 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 porque fue shockear. La P, pasión, poder y... Ay, la otra, falta la otra. Bueno, no importa. Ya nos vamos a acordar. Sí, total. Antes de seguir, el otro día te vi en Socios del Espectáculo, y sentí envidia por los chicos, porque fue una nota tan hermosa. Hermosa. Hermosa, porque ese programa también está vivo. Se nota que ellos se divierten, es un programa hecho por Luciti Payares y todos sus panelistas con buena onda, es otro tipo de programa de los espectáculos que quizás había antes. Y a mí me gusta mucho porque a mí nunca me gustó mucho hablar de las trayectorias, también no me gusta nada la palabra prestigio, me parece que son pretensiones humanas. La trayectoria te sirve como experiencia para tener más bagaje, para poder meterle más cosas a tus personajes, estás más flexible, más relajada, hay un montón de cosas, pero no para ponerte una corona. A mí me parece que cada espectáculo que uno hace, uno es nuevo cada vez, y me gusta mucho la palabra el presente, y lo mismo es eso, el socio del espectáculo que hacen los chicos, transmiten una alegría, me parece que es algo, hay que salir, yo creo que he estado rodeada de intelectuales, y yo no lo soy, miles de intelectuales ven televisión, ahora hay muchas redes y muchas cosas para ver, pero veían muchísimas, porque a mí me parece que en la vida el tema está en, a ver, en qué lugar le das a cada cosa, si vos te pasás 500 horas viendo televisión, ya es un abuso, pero es una compensación, no podés estar todo el día en las profundidades, porque yo no creo en eso, para nada, yo creo que la vida es una mezcla de cosas, y según quien lo viva, lo superficial puede ser profundo, absolutamente profundo, porque está vivo. Vos hablas de Lucichi Payares, y ellos además de dar alegría, son rigurosos, y saben, eso es lo que la verdad que me, esa conjunción es la que a mí me gusta. Me gusta primero la conjunción de ellos, que son amigos y son muy diferentes su forma de ser, después, bueno, yo soy muy, yo soy una persona que me gusta llegar muy temprano a los lugares, porque, pero no para que me pongan una coronita, sino porque yo me siento tranquila, y tenía que ir a Canal 13 y atravesar, bueno, todo, entonces yo le pedí a la productora que como podía haber marchas y todo eso, mejor fuera más temprano, y después la productora me dijo que ella le había explicado a ellos, porque ellos son muy rigurosos, no quieren hacer esperar al invitado, son almas delicadas, ¿entendés? Respetuosos, no sé, la pasé bárbaro. Lo mismo en el otro programa que fue invitada de, bueno, ahora se me borró el nombre, que es a la tarde, a la noche, se sale a las 12 de la noche, con Germán Paulofsky. Ah, lo que pasa es que yo puedo... También me pareció muy amoroso, las preguntas son muy divertidas, divertidas y también le dan oportunidad al entrevistado, es muy importante, ¿no? Bueno, ¿quién es el que entrevista? Claro, claro, claro. Lo que pasa es que yo hablé de ese porque te vi ahí, y la verdad que lo disfruté... Bueno, vas a hablar de todos los programas que es donde voy ahora. No, bueno, pero... Para colmo yo voy solo a los programas cuando estoy trabajando, porque me parece que ese es mi trabajo. Cuando yo no estoy trabajando no voy a los programas, porque no tengo necesidad de hablar de mí, y yo no creo para nada en el olvido ni en nada de eso. Yo creo que voy cuando estoy trabajando porque es mi obligación que la gente conozca las obras donde estamos participando un montón de personas, pero si no, la verdad no me interesa mucho ir. Bueno. Bueno, ya que estamos, vamos a decir, hablando de... ¿Quién integra el elenco junto contigo de Tornamore, esta obra de Agustín Meneses, de la que empezamos? Ay, divino. Bueno, el elenco de Tornamore lo integran actores extraordinarios, es un grupo muy parejo, el director es Sebastián Inigo, el autor, por supuesto, es Agustín Meneses, y bueno, la protagonista de la obra que es mi hija se llama Maida Omar, actriz extraordinaria, Rubén de la Torre, otro actor extraordinario, Marlena Restino y Vinicio Chendo, que son dos chicos jóvenes, es la primera obra que hacen. Imagínate, es la emoción para nosotros. Pero lo bien que trabajan. Y lo bien que trabajan. Por favor, la primera vez. Entonces yo digo, qué promesa, ¿no? Y además porque te mete cuando uno empezó, ¿no? Que uno empezó a... Yo me acuerdo que empecé con Villa Agustón y que fue mi primer maestro y preparábamos obras y invitábamos a nuestra mamá, a nuestro hermano, a nuestros primos, amigos. Sí. Y yo me llevaba para armar la escenografía a las cosas de la casa y mamá por ahí no encontraba algo y iba a ver el espectáculo y veía el exprimidor de ella en... ¡Qué genial! En el escenario. Y eso es una cosa muy linda que uno tiene en el alma, ¿no? Me parece que uno tiene que conservar esto nuevo, del que empieza nuevo. Esta piba, digo piba porque para mí es una niña, Malena Restino, no sabés la frescura. Es fabuloso. Es una frescura, es amorosa, lo mismo que Benicio. Son dos chicos educados, buenos actores. Me parece que es una elección que han hecho del elenco Sebastián Inigo y Agustín Menezes muy buena porque es un elenco muy compacto y sobre todo sirviendo a una obra que a mí me encanta. Sí. Porque aparte lo bueno que tiene que el tema de la edad, vos estuviste hablando de ser padre de los padres, no ahonda en la problemática. O sea, el tema se toca pero como la historia es otra en realidad, la madre es como un personaje, no entra en un drama, en una cosa... Yo tuve como... Para nada. Para nada. Para nada. Ella dice lo que piensa. Es adorable la madre, te digo. Es un filtro. Y nada dramático. De repente se emociona con alguna cosa porque tiene algo de ego todavía, pero no tiene nada que ver con la dramatización de la vejez, nada que ver con eso. En realidad es una obra que tiene que ver con el amor. Exactamente. Y con esto que te digo, con las cosas que dejamos de hacer por miedo con la excusa de... Claro. Exactamente. Ahí está. Ahí está. Y ese cumpleaños que quiere festejar todo el tiempo, ¿no? Vos sabés que yo tuve una madre que faltaban seis meses para cumplir cien años, y hasta los noventa y dos, ella ya casi no salía, pero para su cumpleaños sí. Mi amor. O sea, que tienen algo, esas fechas, esas cosas que... de la gente más mayor... Bueno, yo ya tengo setenta y uno, me falta poco para noventa, digo, pero yo no tengo nada que dar con las fechas. Me muero. Me falta muy poco para nosotros. Para nosotros, para nosotros, mujer maravilla, mujer maravilla siempre sos. No, para nada, ni mentira. Sí, maravilla, claro, sí, por supuesto. Maravillosa. En el alma. No existe, digamos, esa grabación, pero yo te la puedo contar porque yo la vi presencial, te puedo contar todo lo que hacían las chicas, viajaban en un tobogán, corríamos aviones, aviones, sí. Una cosa... Sí, no, no. Y además yo me divertía mucho porque si bien cuando vos te presentabas, yo no me presenté, me anotaron, yo me peinaba en un lugar y me anotaron en... yo salí de cara nada más, después yo decidí si lo hacía o no. Claro. Pero como el premio era una película, un viaje, un montón de ropa, un viaje a Estados Unidos, a Nueva York, un montón de cosas, dije, bueno, lo voy a hacer. Pero yo tenía 28 años ya. Claro. No era una nena. Claro. Entonces todas las chicas tenían 18. Claro. Y a mí todo me hacía gracia porque yo venía de un mundo de adrogué y me divertía mucho. Si bien quería ganar, tampoco pensaba que había tocado el cielo con las manos ni mucho menos. Claro. Era mucho más grande. Yo era una mujer. Pero yo me acuerdo que estaban todas y cuando la persona que decía quién ganaba te señala, vos hiciste como un gesto de... Y empecé a dar vueltas y ¡tuc! Y apareció la Mujer de la Villa, que se notaba que era una cosa editada de antes. Seguro. Qué lindo. No, no, es una cosa naís. Lo que pasa es que yo agradezco muchísimo a la actriz porque me hizo musear muchísimo en mí. Yo empecé una disciplina que hago hace muchísimos años gracias a la actriz. Yo agradezco muchísimo a este... Digamos que cuando salió La Mujer Maravilla yo gané además una obra de teatro en Teatro Estrellas que estaba escrita por un autor que se llamaba Landoni y que de verdad estaba muy bien escrita. Y a partir de eso yo empiezo a estudiar. Así que yo siempre agradezco mucho el recorrido. No para detenerme en él, sino porque me parece que todo lo que te va sucediendo en la vida son como escalones. Claro. Consecuencias. Bueno, más allá de todo esto, tenemos dos opciones para ver a Marita Ballesteros. Una... Tornamore los miércoles 20.30 en el Teatro El Extranjero de la calle Valentín Gómez 3378. Y Julio César, no podemos invitarlo porque ya no quedan entradas. Claro. No importa. Una votada, pero ahora nos vamos al Festival de Mérida. Claro. En España. Sí. Pero cuando volvemos... Sí. Julio no hacemos. Julio César, Tornamore sí. Sí. Tornamore sí, pero Julio no. Y después Agosto y Septiembre siguen Mataderos. Bien. El Plata. Hermoso teatro. Qué bueno. Es El Plata, que es un teatro nuevo, 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 con unas butacas extraordinarias, baños todos nuevos, camarines bárbaros, porque es un teatro que pertenece al Teatro San Martín, pero fue totalmente remodelado y hecho a nuevo, directamente, a nuevo. Un placer. Buenísimo. Bueno, Marita, a ver, honraste el programa el día de hoy, te agradecemos muchísimo tu participación. No, yo les agradezco a ustedes que me hagan una nota para promocionar los trabajos. Un gusto. Ese es el objetivo del programa. Marita Ballesteros, aquí en Son Dos Butacas. Beso grande. Gracias, gracias por la nota. Beso enorme. Buenas noches.